¿Qué es y para qué sirve modafinilo? Modafinilo es un medicamento neuroestimulante que sirve principalmente para tratar casos de somnolencia, hiperactividad y déficit de atención. Trastornos de somnolencia que es un padecimiento que ocasiona exceso de sueño en el día. La somnolencia se puede asociar con Narcolepsia Apnea obstructiva del sueño Cambio de turno laboral Tratamiento para el déficit de atención e hiperactividad Fallo del flujo de aire en la etapa del sueño ¿Cómo funciona el modafinilo en nuestro cerebro? Esta sustancia es un neuroprotector, eso quiere decir que, se encarga de aumentar la capacidad de algunas funciones mentales como la memoria, la atención y la resolución de problemas. ¿Cuáles son las presentaciones y dosis recomendada de modafinilo? Es un medicamento se puede encontrar bajo la presentación en tabletas de 200 mg en caja con 7, 14, 28 y 30 se puede encontrar en la marca comercial Modiedal. Dosis recomendada para adultos es de una tableta al día, y para niños de entre 2 a 12 años 5,5 mg por kg una vez al día. Siempre siguiendo las indicaciones del médico. ¿Cuánto modafinilo puedo tomar? La duración del tratamiento con modafinilo depende del trastorno a tratar, por ejemplo, para La somnolencia diurna, el tratamiento es de larga duración. Si el tratamiento alcanza las 3 semanas, y no se nota una mejoría de los síntomas o del lado contrario se agravan es necesario suspender el tratamiento. Este medicamento puede causar hábito es por eso que se debe de tomar con precaución, y siempre con las dosis y periodos señaladas por el médico. ¿Cuáles son las contraindicaciones y advertencias de modafinilo? Contraindicado para personas con hipersensibilidad al modafilino. No consumir alcohol durante el tratamiento de modafinilino. No mezclar con medicamentos para tratar padecimientos para el sistema nervioso o el cardiovascular. Modafinilo, está contraindicado durante el embarazo y la lactancia ya que es considerado de alto riesgo. ¿Qué efectos produce el modafinilo? Los efectos que puede llegar a producir este medicamento se encuentran en la siguiente lista. Dentro de los más frecuentes, se encuentran Dolor de cabeza Diarrea Náuseas Mareos Dentro de los efectos de poca frecuencia, se encuentran Afectaciones pulmonares Depresión Arritmias Eyaculaciones anormales y retención de la orina Presión baja y alta Alergias Asma Faringitis Temblores Amnesia Resequedad de la piel Herpes simple Sed Vómitos Náuseas Sequedad de la boca Diarreas Este medicamento se debe de usar con supervisión médica para evitar riesgos, y es importante notificar al médico de cualquier reacción inusual durante el tratamiento. ¿Cuál es el precio y dónde comprar de modafinilo? El precio de modafinilo oscila entre los 450 pesos en la presentación de 7 piezas hasta los a los 1,650 pesos mexicanos en la presentación con más piezas que es la de 30 tabletas. Lo podrá comprar en diferentes establecimientos en México tales con farmacias. ¿Cuál es el precio de modafinilo?